¿Qué más quisiera que derrubar al pasado? Tus horas mágicas, tus cielos nublados Pero tus ojos tienen todo el verano No es tarde ni temprano para más Perdí la fe en esos ayeres que fuimos Voy entendiendo mientras hago el camino Mientras repito la palabra destino Te traigo y me imagino lo demás